Que eso fue lo que finalmente se consolidó, se consolidó la toma de vastos territorios en muy pocas manos, que fueron básicamente la oligarquía naciente, los estancieros. Las mismas personas que yo creo que combatían contra los indígenas o combatían entre sí, participaban de esa posibilidad de un mundo que finalmente no fue, no pudo ser. En mayo de 1810, el 30% de la población de Buenos Aires eran negros, la enorme mayoría esclavos. En otras provincias, la población negra era más del 50% del total. Sin embargo, es común decir que en nuestro país no hay negros. ¿Qué pasó con ellos? Comencemos por saber el origen de los negros en Argentina. Hubo africanos desde la época de la conquista, que vinieron con los mismos españoles, y hubo también, se dice y está bastante documentado, antes del descubrimiento de América. Por ejemplo, en México hay una cerámica durante ocho siglos, que no es poco, que muestra figuras de aparentemente comerciantes negros con sus atuendos, etc. Muy posiblemente hubo embajadas africanas que llegaron, por razones comerciales, a América Latina. Mi abuelo, sé que era africano, por lo poco que sé que me han contado, era africano, y la madre de mi papá era brasilera, de San Pablo. No tengo muchos datos porque mi papá nunca quiso hablar de sus raíces. De hecho, yo ahora, en este momento, estoy tratando de conectarme con gente de Uruguay que conoció a mi familia, o sea, a los hermanos de mi papá, buscando un poco mis raíces para saber exactamente de dónde era mi abuelo, de dónde era mi abuela. Hicieron todos los trabajos, porque los caballeros españoles no trabajaban. Entonces el negro hizo absolutamente todos los trabajos. ¿Es cierto que los negros murieron en las distintas guerras que tuvo la Argentina? O están presentes y no queremos verlos. Es decir, fue un doloroso aporte a nuestra historia. Doloroso aporte. Estuvieron en las guerras. Es conocido el hecho de que los primeros escuadrones, los que eran carne de cañón, estaban constituidos por negros. No desaparecen. Si estamos hablando de Argentina, lo que desaparece tal vez, o se ve menos, es el color. Porque hubo también una inmigración blanca, masiva, que hizo que se mestizaran, que se cruzaran. Entonces, los que tenemos ojos para ver los rasgos africanos, miramos a la población y decimos, este tiene este. Es decir, hay presencia física africana en los rasgos, no tanto en el color. Si las negras se mestizaron y están presentes en nosotros, ¿por qué se niega esa situación? Nosotros tenemos una fuerte impronta eurocentrista. Siempre quisimos ser europeos, hijos de los europeos. Es el resto de la colonización, que es sobre todo colonización mental. Es decir, nuestro modelo de hombre es un modelo blanco. Entonces, imagínense, el negro es lo contrapuesto. Además, fue esclavo, es decir, reducido al último escalón de la escala social. Entonces, nadie quiere reconocer esto que es el último escalón, ni nadie quiere reconocerse como tal. Entonces, hay una discriminación por razones de modelo, pero también hay una discriminación por razones de desconocimiento. En general, se redujo el África o se la quiso hacer aparecer como un lugar de mera naturaleza, no de cultura, de costumbres bárbaras. Es decir, se contaron muchas mentiras, porque ya de parte de los europeos, porque se quería legitimar algo que no era legitimable, como esto de la esclavitud. ¿Existe todavía hoy discriminación hacia negros y aborígenes? ¿Qué enseñanzas nos dejaron estos pueblos? Había un espíritu de libertad y una necesidad de libertad que ellos tenían en su forma de vida que la llevaron al extremo de defenderla con la propia vida, ¿no? Cuando fue la conquista del desierto. En el caso de la esclavitud, a pesar del terrible maltrato y de lo que eso significaba, el negro devolvió canto y danza. No, nunca sentía así abiertamente discriminación, más que las cargadas de los chicos. O sea, chupetín de brea, fósforo quemado, se te quemó el Moisés. Nada más que esas bromas, esas cosas que dicen los chicos. La discriminación, ustedes, va, todos lo saben bien, ¿no? Pasa muchas veces desde lo, digamos, lo que uno percibe a simple vista, ¿no? Si yo digo que soy aborigen, se suma, es como un granito más de arena para la discriminación. Ahora se discrimina por cualquier portación de rostro, portación de ropa. La portación de rostro, como hablábamos recién con él, ya me basta como para que la policía me rompa los quinotos. Que en el supermercado me persigan pensando que me voy a robar algo, que no se me sienten al lado del colectivo pensando que les voy a hacer algo, que se crucen la calle pensando que les voy a hacer algo. Ahora se discrimina a todo el mundo por igual. O sea, ya no es el blanco, el negro. Será porque, bueno, ya te digo, se ve más un negro ahora en la calle. Es mucho más común que antes. Todavía hay, la gente sigue preguntando si soy de acá, ¿no? Es decir, hay todavía, en la Argentina concretamente, hay, la discriminación sigue existiendo. La marginación sigue existiendo. El sostenimiento de bolsones de pobreza sigue existiendo. Y el mundo indígena es como, digamos, soporta mucho de estas cuestiones. El tema de la salud. Hay carencias sanitarias de todo tipo en las comunidades. O sea que, por un lado, hay todo un intento de no excluir, pero todavía hay manifestaciones de esa exclusión que siguen vivas. Hasta hoy hay discriminación. Es decir, hasta hoy los negros en toda América Latina y en América en general no tienen las mismas posibilidades que los demás. Es la población que tiene menos posibilidades de educación, de trabajo, de salud, etc. Argentina. Doscientos años. Integrando. Y excluyendo. Argentina. Doscientos años. Una oportunidad para rescatar lo mejor que tenemos. Y dejar atrás lo peor. El peor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.